¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! Este viernes 15 de septiembre, la Presidencia Municipal de Jaumar les invita al evento del Grito de Independencia, donde tendremos a las 6 de la tarde, Gran Callejoneada, por las principales calles de la Cabecera Municipal. Al término de la Callejoneada, tendremos, frente a la Presidencia Municipal, ¡Festival Artístico! Con la participación del Grupo Gauyumari y el típico Jauma Bense. Inmediatamente después, la participación de Don Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Sichú. En punto de las 11 de la noche, nuestro Presidente Municipal, Profesor José Luis Gallardo Flores, dará el Grito de Independencia, y cerraremos con un espectacular baile, amenizando el grupo. ¡Atentado! Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. ¡Y Grupo Atrailerados de Monterrey! Y esa tarde que dijiste que volvías, muy seguro estaba yo, que no vendrías. ¡Recuérdenlo! Este viernes 15 de septiembre, los esperamos, frente a la Presidencia Municipal, en el evento del Grito de Independencia. ¡Jaumabe! ¡Ven y descúbrelo!